Y bueno, hola y bienvenidos, hoy empezamos con Genshin Impact, tenemos una tiradita aquí, nada más empezar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Oh, tercer deseo, vamos a... Madre mía, Zongli, madre mía, Zongli, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, sí, con tres deseos ya llego a 30, madre mía, chavales. ¡Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y en el vídeo de hoy, tengo que decirlo, como habéis podido ver en esta pedazo de intro que me he marcado, me he abierto a Zongli, he tenido muchísima suerte con mis tiradas. Tengo que decir que esta temporada y la anterior, vamos, mi gozo no cabe ya más felicidad en mi body porque estoy flipando, de verdad, me he tenido muchísima suerte. Ya sabéis que conseguí abrirme en el anterior banner, me abrí de literalmente 20 tiradas, me abrí 2 Tartaglias, así que fue brutal. Y en este, la verdad que no me quejo porque he tirado, a ver, he tirado obviamente más, he tirado, creo que fueron... En las 10 primeras me saqué a Diluc, ¿vale? En 10-20 primeras me saqué a Diluc, que eso sí que fue epiquísimo. Y básicamente, pues, ahora lo que he hecho ha sido abrirme al Tito Zongli, o sea que esto está genial. Y bueno, hoy lo que toca básicamente es la misión legendaria de Zongli, ¿vale? Está bastante, bastante guay, creo que me parece que va a ser una misión divertidísima. Y bueno, vamos un poco porque hay que llegar a ese barco de allí, ¿vale? Se me ocurren varias opciones. La fácil, para gente normal, gente que vaya con cabeza, es usar a Kaella. Luego estoy yo, que tengo a Kaella de expedición y por tanto no tengo su poder de hielo. Vaya, vaya, ¿podríamos tirar del niño hielo? Sí, pero tardaríamos. Yo creo que lo más normal es intentar usar nuestras alas para volar muy lejos. Así que vamos a intentarlo, lo que digo, el objetivo es llegar a ese bonito barco. Me estoy viendo por aquí bordeando esta bonita montaña para aprovechar y ver un poquito del paisaje de Genshin Impact. Y ojito aquí, que en nada nos sale Paimon para decirnos que, je, que aquí no puedes avanzar, bro. Vale, vamos por aquí, más para arriba. Ahí estamos, muy bien. El objetivo creo que sería, no me equivoco. A ver, desde aquí yo creo que desde allá, creo que estoy más cerca. ¿No? Yo creo que sí. O bueno, a ver si desde aquí arriba, un momentito. Es la pregunta, ¿desde dónde voy a llegar mejor a ese bonito barco, no? Vale. A ver, yo creo que si combinamos la montaña esta más lo otro, yo creo que llegamos. Pero bueno, lo que digo, vamos a hacer la misión de Zongli. Como ya sabéis, hay que desbloquearla con una de las llaves en el apartado de misiones legendarias. Y para ello, simplemente, pues, veniendo al menú, ¿vale? Podríamos hacerlo. Abrimos, ya sabéis, el menú. Venimos aquí a Misiones. Y aquí abajo, en L2, nos saldría, ¿vale? Hay que pagar, en este caso, lo de la llave. Y bueno, para Monoceros Kaeli ya puedo desbloquearla, pero la voy a hacer en otro. Y aquí está, básicamente, hay que regresar a la interfaz. Y entonces tendríamos los detalles de la misión, que es esta que veis aquí. Salflore, una sombra de antaño. Lo primero que hay que hacer es dirigirnos al Arca de la Perla, que es ese perecioso barco que tenemos ahí. Y ahora, pues bueno, ahora veremos un poco, porque lo que digo, el tema es... ¿Estoy cargado a tope? Sí, ¿no? Vale, pues... Vamos a hacer un Fly Away. ¡Ue! Yo creo que desde aquí llegamos, ¿eh? O sea, ojo. A lo mejor me equivoco. Pero creo que estoy buscando una alternativa. Y total, esto lo hago, ya sabéis, por tener una alternativa a lo que es el tema de usar el hielo, que me parece muy lento. Y, pues bueno, pienso que el prota aquí puede llegar bastante bien. Aparte veo que hay... ¡Eh, eh! ¡Ojo! Que ahí hay un... ¡Perfecto, perfecto! Ya hemos llegado al barco. Mirad qué fácil ha sido con estos consejitos, ¿no? De rodear, bordear las montañas. ¿Qué haces, brother? Espera. ¿Por qué no? Déjate caer ahí. Ponte a tope. Y ahora miramos cómo hacemos aquí el ascenso, porque... Vale, ahí está. Venimos por aquí. Vale. Vale, el tema es que por ahí ya no podemos avanzar más, ¿no? Vale, vamos a venir aquí. Ya estamos aquí, ok. Te llevan a bordo del Arca de la Perla, madre mía. ¿Esta es la entrada menos convencional? Vale. Solo vine a mirar. ¿Vale? Nos dan la bienvenida. ¿Cuál es la regla? Nos dice que podemos estar ahí, pero que no podemos romper la única regla. Vale. Vale. O sea, necesitamos una invitación. Vale. ¿No podrías darme tú esa carta directamente? Vamos a ser listos. Vale. Pues nada. Habrá que buscar al Tito Zongli que está ahí comiendo como siempre, pero primero... A ver, yo he visto que ahí arriba hay una cosita y quiero cogerla. Entonces, yo creo que por aquí no. Podremos, a ver. Muy bien. Ahora ya sabéis que esto lo estoy haciendo. Mira, aquí tenemos un cofre sofisticado. Y ahí arriba está mi objetivo, ¿no? Vale, vamos a venir por aquí. Por aquí creo que puedo, ¿no? ¿Cómo se sube ahí arriba, tío? ¿Por aquí? ¿Tal vez? Por aquí tampoco. A ver. Tengo que subir ahí arriba para... A mí que... Lo único que se me ocurre es que... Vamos a esperar. Llega de alguna manera de subir ahí arriba. Por aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Aquí ahora tenemos el... Amiguito. Por allá. Y bueno, está aquí que está guapísimo, ¿no? Vale. Ahora sí que sí. Ya tenemos esto listo. No veo ningún cofre por aquí. Ya que he subido, digo, aquí. Y yo es que hubiera metido un cofre ahí arriba del todo, pero no. Está guay. Está bastante guapo el barco, eh. Tengo que decirlo. Pero bueno. Vamos aquí con los invitados. Vamos con Zongli. ¡Hey! ¡Bro! ¡Bien! Oh, no pensé que te verías aquí. ¡Hey! ¡Zongli! El amo. ¿Están estos dos tus amigos? Sí. Hemos tenido la fortuna de reunirnos hace poco tiempo. Son un par de conocimiento y talentoso. Y un placer estar alrededor. Gracias. ¡Trabajador! Estabamos hablando de la historia de Rex Lapis. ¿Te gustaría escuchar? ¡Claro! No creo que alguien sepa la historia del rey Geo mejor que él. ¿El primer mora? ¿El primer mora? ¿El primer mora? De hecho, el primer mora debería haber sido castado por las manos del rey Geo himself a miles de años. ¿Vale? De acuerdo a mi investigación, y a mi propia hipótesis, pienso que este coin de unico histórico significado ha sido transmitido en secreto durante los años como una especie de token. Por ejemplo, No, no, no. Mi investigación indica que el primer mora no es una cosa tan simple. Mora es un cataracto. Esto es lo que todos sabemos. Hasta hoy, mora se usa en las artes místicas para sus propiedades curiosas de mejoramiento de armas. El primer mora del mundo no es una duda tener el poder más fuerte. Mi próxima tratamiento histórica se expanderá en las nuevas descubrimientos de mi intensa, década y larga investigación. ¡Madre mía! Es que el rey Geo usó este mora original como un catálico para mejorar un cero y una espada. O sea, que la usó para catalizar para mejorar una daga y una espada. Importante. ¿Una daga y una espada? Interesante. No hablamos de la autenticidad de la daga y la espada primero. Pero mora y el dinero se surgieron simplemente porque son una medida de valor de un contrato. Es importante. Rex Lapis solo se supone para mora servir como un catálico para las personas que intercambiar y negociar. ¿Y quién lo va a saber mejor que el propio Rex Lapis, que es Stone Glick? El primer mora es probablemente solo una cadena creada por Rex Lapis como su espada. Lo mismo que todo lo que me suspecto. Creo que la hipótesis de Mr. Hanxhu parece reasonable. El argumento de Zhongli, por otra lado, no puede ser evidencia. ¿Cómo puede investigar la gran capacidad de previsión del rey de hoy mientras Stone le está diciendo porque paso de todo, bros? No creo que alguien conozca mejor que él. No creo que alguien conozca mejor que él. Les está diciendo toda la verdad y no se enteran. Es como si estuvieras contando la historia de otra persona. Quiero decir, estoy hablando de Rex Lapis. Perdón, señor. Tengo algunas preguntas sobre la arqueología. ¿Podemos encontrar algo más quieto para conversar? Quiero decir, si está bien con vosotros. Oh, no es ningún problema de todo. Pero, ¿pueda que mi amigo acompañarnos? Quizás podrían ser de alguna ayuda. Por supuesto. Pueden venir si es lo que te apreza, señor. Vamos. Vale, pues parece que aquí hemos hecho... Vale, Historia Anticua Acto 1 Salflore ha activado. Vale, parece que hay que venir aquí, ¿no? Voy un momentito a explorar esto en busca de algún cofre o algo. Es que digo, esto es el tipo de sitio donde me metería un cofre. Y ahí está. Mis instintos no fallan. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Ostras. Esto es importante. Y dice, bueno, Paimon no sé por qué se ha quedado sin voz, pero dice, exacto, el rey Geo no mataría a alguien inocente. De la diosa de la sal. ¿Qué? Imposible. ¿Tan complicada es la historia, Zong Li? Eh, Fatuis. Los Fatuis. Baja el arma y no te acerques. O si no, Paimon transportará la Geoarmada. Ya sabéis que no va la voz. Vale. Eso dicen siempre los Fatuis. Mejor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. Vale. ¿Por qué? Vale. Es verdad, ¿Cuál es lo que se ha quedado? ¿Cuál es lo que se ha quedado? ¿Cierto? Oye, a Paimon también se le da bien eso. Bueno, eso es bastante emocionante. Bueno, vamos, no hay tiempo para gastar. Cuando el overlord del Vortex fue derrotado por la Cámara de la Cámara de la Cámara recientemente, quizás algo de interés fue derrotado a la tierra. Un artefacto antiguo sería bueno. Traces de actividad antiguo serían grandes. Pero un pie de la gloria sería aún mejor. Vale, como ya sabéis, obviamente para esto es porque nos hemos pasado la trama de Liyue. Y bueno, parece que hemos completado la primera. Ahí sigo ganando experiencia, tengo que hacerlo de ascender, pero de momento eso sí que me lo guardo para más adelante. Y en este caso parece que hay que ir a ver, al bosque de piedra de Gunyun. Vale, pues vamos allá. Vamos a venir y vamos a venir aquí. Vale, literalmente tenemos que venir a esta zona de aquí donde está Lipostasis Geo, así que ya sabéis, vamos a teletransportarnos. Ok, pues ya estamos aquí, vamos a venir a hablar con nuestros amiguitos a ver qué ocurre. Y no sé, la verdad que me está gustando esto. El rey arqueológico siempre mola. Paimon piensa que la vista desde aquí es espectacular. No, 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 no. ¿Estas montañas eran las armas del rey Geo? Me encanta Me encanta de ese momento perdieron al mar. Pero las gigantes de la luz creada por el overlord de la Vortex han dado a esos objetos sincronos una oportunidad de ver la luz de la noche. Entonces estás diciendo que si miramos muy bien, podríamos llegar a ser muy, muy rígidos en... Uh, quiero decir, rígidos con conocimiento arqueológico y valor histórico, ¿no? Eso es todo lo que busco en la vida. Bueno, ya que hemos traído tantas personas, creo que sería mejor que se despegue y mirar. Ok, entonces. Voy a ir con mi amigo aquí. Aunque tengo un montón de conocimientos en diferentes disciplinas, cuando se trata de arqueología... ¿Hu? ¿Me? ¿Qué es lo que pasa? Esta es tu profesión. ¿Por qué estás tan sorprendido? I get it. I'll escort him then. Ok. Si encontramos algo valioso o raro, nos encontramos en el sur de aquí. El diablo antiguo probablemente dejó muchas marcas elementales. Seguir a ellos debería hacer nuestra searchura mucho más fácil. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La fruta, por ahí. ¿Vale? Ahora voy a parar un poquito de grabar y avisar porque De normal, es que A ver, vamos a coger el cofre Vale, hay que buscar aliquias, ok Y bueno, perdonad un poquito el microcorte que ha habido Pero básicamente es que, lo que digo, me ha ayudado un momentito Un colega, por cierto, desde aquí aprovecho para mandarle un saludo a Don Pingu Que bueno, he estado con él, pues lo que digo, haciendo lo del corazón Vale, entonces he parado un momentito de grabar para ayudarle en un momentito Y ahora ya continuamos aquí a tope, pues lo que digo, oye, es un... He ayudado ya dos personas en plan guay Y la verdad que está bastante bien hacerlo del corazón Y lo que digo, si alguno necesita ayuda, ya sabéis que en cualquier momento Para bosses, lo que sea, estoy aquí disponible on fire Pero bueno, vamos ahora sí que sí a por la misión Hay que seguir buscando la visión elemental para encontrar las reliquias Así que ya sabéis Los vistas son fuertes, ojo, eh Hay que amanecer, vamos a quitarlo Vamos a romper el escudo Ya por todo Vamos a coger los pergaminos Y nos prende un poquito de... Está acabo, perfecto Y nos falta todavía el gran doyón, ¿no? Vamos a por él Vamos a por Tartaglia Ya sabéis Me encanta, la verdad que Tartaglia, tengo que decirlo Es un pedacenajazo Lo miráis por donde lo miráis Me encanta, me parece flipante Y además es lo que digo Es que aún no lo tengo casi mejorado de talentos Y ya me parece brutalísimo Así que cuando lo tengo mejorado va a ser flipante ¿Fuera? Vamos a intentar dejarnos un poquito el agua para evitar el tema de hielo Vale, por aquí hay otro, ¿no? Este hielo lo llena de enemigos Pero no encuentro lo que tengo que ver Y no lo estoy viendo Ya está fuera Y por aquí Lo mismo con este Pan, pan Ya Volta a congelar Fuera Fuera Vale, aquí está, ¿no? Muy bien Hay que seguir buscando reliquias Así que ahora parece que tenemos que estar por aquí Vamos allá Voy a intentar evitar un poquito los combates Para que esto no se alargue demasiado Pero bueno, la verdad que Me está gustando mucho este tipo de quest No sé, tiene su gracia Vamos a ver Bestias Oh, mira Los Los de la océaniga, tío Qué guapo Vamos a hacer a soltar todo No sé si quita más nada, ¿no? Bien, barra de vida, ¿o qué? Creo que se bloquea esto, ¿no? Como no sabe barra de vida No tengo ni idea, la verdad Muy bien Vale, o sea, con tanta fresa No vamos a poder hacerle pintaño Pero sí con dilumbre Otra por aquí Porque esto explota, ¿no? Vamos a por la grulla Que es la última Vamos allá Está guay, ¿eh? Vale, vienen más Ah, vale, todo O sea, está aquí toda la truja Vale, esto sí que está bien con la vida Está bien Bugueado nivel Dios, ¿no? Por lo que veo, vale Aquí, obviamente Lo que vendría bien Es Fishing Pero bueno Fénix Contra todos Ahí está con todo pronóstico Aparece el Fénix Vamos a reventar ahí un Fire Lo bueno de estas Es que no se curan Entonces no es tan complicado Como parezco Pero bueno Vamos allá a quitarnos A la ardillita Que golpea Aparece que no, pero golpea Vale, ahora Es importante El pollito y el jabalí Se buguea lo de las vidas No sé por qué Pero bueno Que se pueden matar Básicamente El tema es que La barra de vida Pues como que no sale Más allá Simplemente tiramos Esto pasa Cambiamos un poquito aquí Y golpeamos con todo Contra el jabalí Muy bien Apus Me encanta el hilo Que la verdad que Es un personajazo También Vamos a por el jabalí primero Que veo por lo menos la vida Y luego ya contra el otro Pues ya hago spamming Según veamos Vamos allá Fuera jabalí En 0, ahí está Y se lo queda el pollete Me encanta La verdad que es la La que más me gusta De forma y todo Está muy chula Como podéis ver Vamos con Milun ya Ahora que se lo queda El pajarito Muy bonito Tengo que decirlo Este juego tiene una magia Que pocos tienen O sea Yo no sé Me lo flipo jugándolo Lo paso y lo hago Vale, ahí está Una placa de piedra Misteriosa Vale Aquí están todos ¿No? La he acabado Vamos a romper todo esto Y vamos a hablar con estos A ver qué pasa Aquí el que falta Es un gliofa Ahí está Hey ¿Vale de discutir? ¿Qué diablos pasó? Jope, que rabia Que no haya voto Para el mundo Pero no sé No sé ¿Puedo ver el valor de los relics solo que sea medido en Mora? No, lo digo, ¿no es medir su valor en Mora la más fácil? Esto también se mezcla a las tradiciones de Liyuan. Ahora, ahora, calma. No hay necesidad de hacer un falso. Nosotros pudimos traer algunos objetos intrigantes. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Oh... Qué malo. Estos objetos fueron en la tierra por el Vortex. Pero no tienen nada que ver con el Dios, además de estar en la proximidad de la época. Este salón que encontramos, por ejemplo, tiene un patrón misterioso y una oración de poder divino. Tal vez sea útil para los recursos. ¡Dale a mí! Pienso que no nos llegamos a nada. ¡El poder de los dios! ¡Sí! ¡Esto es bueno! Oh, pero estos otros objetos ciertamente son un poco de algo, ¿verdad? Debería ser suficiente para cubrir el costo de contratarte a ti. ¡Es todo mío! Vale. De nuevo lo que digo, falla la voz de Paimon, así que... Entonces, ¿sólo es valioso para mi investigación si hay restos de poder divino en él? No, ¿quieres reunir la fuerza de los dioses? ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Si! Vale, este ya está Y parece que ahora hay que visitar otra zona, ¿no? del mapa Vamos a Salterrae Vamos al lío, Salterrae ya sabéis que está por aquí arriba, esta zona de aquí Así que tenemos el teletransportador cerca, vamos al lío ¡Allá vamos! Me encanta Ok, pues ya estamos aquí, vamos a full, vamos a saco Ya sabéis, tengo muchas ganas de ver un poco cómo continúa esta historia Porque me está gustando todo lo de investigar y demás Y está bastante, bastante guay Vamos aquí un poquito con Diluc a caldear el ambiente Al parque, también un montajín para los golpes rápidos Me encanta Diluc, ya sabéis que tengo que pillarle una buena arma y todo Y hacerlo, vamos, un crack Lo tengo ahora mismo, que lo estoy leveando Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho el personaje, vale Por aquí voy a intentar ignorar este puesto, vale, me voy a centrar en el objetivo Que si no me pongo a combatir todo el día Vale, esto es el sitio, ¿no? Esto he visto gente que se lo salta con trucos En plan, con 20 y tal para llegar ahí abajo No sé si ahora lo abriremos A ver Este tío solo quiere los tesoros According to legend The people of the god of salt, Havria Enjoyed prosperous lives under her protection But this legend has been around for ages With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area There probably aren't many valuable things left here Ah, that's just great If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come About that, I know there's a ruin deep in this cave here It's related to the god of salt Which is actually how the area originally got its name of Salterai Si que es arco-lada porque esto si que sabe However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power Nobody has been able to break the seal I found the mechanism that seemed to be related to the seal But when I undid the mechanism The seal wasn't affected at all So at the moment The seal's origin and how to break it Are very important topics in my research on the god of salt ¿Tienes relación con Rex Lapis? I don't know, there's no concrete evidence But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long forgotten truth Vale The god of salt was a benevolent god, adored by the people Not to mention powerful She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer Morax A Paimon Resonor le parece un acto típico del rey Geo Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of salt lie within this ruin Just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh, even if there's a mountain of treasures inside Nobody can get in if the seal isn't broken Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us He looks like he knows just about everything A little seal shouldn't be any trouble for him This seal seems to be quite ancient Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets Ah, cuando va, se adelanta Zhongli y hace Pah, roto, dice Se ponen las gafitas y dice Tarararana I may know something about it What? Jaja Over the years I've heard various rumors with bits of knowledge about seals Although their references seem rather disorderly They do in fact contain the secret to breaking seals Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned Okay, since Mr. Zhongli said so Follow me then Vale, vamos a ver ahora Esto va a ser guay Si nos metemos ahí dentro Pues están muy top Y... Básicamente el mecanismo está para allá Eh, aquí hay un bosaco de estos, ¿no? Tochos Vale Vamos a cambiar de illust rápido Ya sabéis, cambiamos la croca Pues vamos a cambiar de illust Después de pegar Ahí está, hay que romperle la coraza, vale, rápido Vale, vamos allá Vale, para la carota Le toca el turno a Tasta Presa Tastalia Acaba con él Vamos allá De nuevo al prota Vamos al lío con Cristalizar Tastalia Me encanta Este personaje os lo recomiendo Ya de verdad O sea, cuando lo tenga setado ya lo veréis Pero es que madre mía Cómo está el 5 estrellas Yo creo que actualmente El mejor personaje de agua es Tastalia Sin lugar a dudas O sea, aparte de lo que digo Me encanta Nubile Me parece brutal Me flipa Es un personaje que Me ha gustado mucho Childe, Nobile Tastalia Tienes dobles mil Este crack video Vale, aquí tenemos aquí todo esto Vamos allá Y bueno Ya que está aquí Hay un pequeño enemigo, ¿no? La ira de Tastalia Contra él Ojo que las flechas las necesito Pues vale Vamos a ver Tenemos que venir por aquí Nuestro objetivo es aquella aislada ya Pero vamos a hacer paradita en esta Y a ver un poco Qué revelamos Vale, aquí hay un cofre De los que con el prota Podemos abrir Ahí estamos Yo esto estuvo un montón de tiempo Sin saber que era con el poder del prota Ojo, me pensaba que era solo para dos players Y no Es con el poder del prota, bros Llamadme Nub En ese aspecto Bueno, vale Aquí parece que está Aquí hay una inscripción por lo menos No coloqueo Vamos a ver Aquí hay un poco de grado Aquí hay un poco de grado Que cuando se juntan Se ve que definitivamente Tienen que ver con el dios de sal Aquí hay un poco de grado De acuerdo con la inscripción De la parte Si uno mira de un punto de grado De una especie de grado El secreto del mecanismo Será revelado Ahí está Ojo que el tito Zongli Se ha guardado el ase en la manga Este lugar parece familiar Ah, me acuerdo Creo que hay algunos monumentos Aquí ¿Tienes decir que son relacionados con todo esto? Cuando investigé la silla La última vez Tuve alguien con una visión Me acompañar Pero cuando se abrió Todos los monumentos Nada sucedió Eso es porque No solo necesitas Activa En el mismo momento Pero también En una certaina Oración O sea O sea O sea La silla No se romper El secreto De este puzzle Es escondido En las legendas De la guerra de la arcana Tienheng En el norte Yaoguang En el norte Zueyun En el norte Chingze En el norte Todos Desolados Y desolados De vida Lio Es vasto Sur, este, oeste, norte ¿No? Sur, este, oeste, norte ¿No? Este se lo quiere Que rompamos el sello Sur, este, oeste, norte ¿Vale? El tema es que Tengo que ponerme Un personaje eléctrico Porque si no No voy a poder A ver Vamos a quitarnos Un momento al prota Y yo se me voy a poner A En el nombre De la princesa Y yo se me voy a poner Empezaría a los bichos En este sentido Ya está, ¿no? Ahora no estoy bien Voy a matar a Creo que Es que Creo que Me he equivocado de lado ¿No? A ver Vamos allá ¡Buf! La verdad que Me está Me está flipando La cual es Está muy diversidad Es importante Vamos a quitar A los enemigos Para que no nos estén Molestando Literal Y hasta afuera Y queda esto ¿No? Queda en el terror ¿No? Ahí está Es que si no Van a estar Molestándome todo el rato A la hora de activar esto Se supone Que si miramos el mapa Esto es el norte En el mapa Entonces Hay que hacerlo Debería ser Primero venimos aquí Apuntamos Vale Luego habría que venir aquí Apuntamos el segundo Con esto Venimos aquí Apuntamos a esto Que todavía no es en el norte Y ahora deberíamos de Apuntar al último Deberíamos apuntar al último Que es el norte Ahí está Vale Parece que algo pasa Y se rompe el sello Perfecto Ha estado guapo Tengo que decirlo Ha estado muy guay La verdad que tengo que decir Que ha sido una misión Que me ha gustado bastante Lo que estamos viendo hasta ahora Se ve divertida Y no sé Me ha sorprendido bastante Todo lo que tenga que ver Con los dioses Ya veremos un poco Que tal va Lo del tema Del sello este Pero bueno Por fin lo hemos roto Ya era hora De saber que hay ahí abajo Así que vamos A ver Que ocurre Y hay gente Que aquí entró Mucho antes Con el tema De lo que digo Con un fallo De 20 Entraba Antes de entrar El ruin Tengo un propósito Que nos ayudará Prevent el tipo De senseless Arguing Entre los dos Que nos... Ok ¿Qué es? ¿Qué es? Yo propongo Que te agree En un contrato Estipulando Que nos alternamos Atención A cada tránsito Que encuentro Con solo Un objeto Permitido Per claim Para mostrar Mi sinceridad No No Voy a tomar Any tránsito Esto Solo Seré entre ustedes Yo tampoco Tomaré Ningún objeto Oye, oye No dejes pasar Una portugía Como esta Así por así No me acuerdo Quiero decir ¿Quieres que me dividir el tránsito Con este arqueológico amaturo? No Absolutamente No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Él solo Defiará Las relicas preciosas Dejadas por el dios De la salida No puedo aceptar Bueno Entonces Si el contrato No se acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Como su consultante En esta expedición Dejad Tu deberás Respirar Dejad Dejad En este ruín También Dejad Traspas Tres 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 Dejad 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 Ok Sûr Dejad 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 Huyga Dejad Dejad Si Tres Sucre Con Dejad Dejad Te Xiongli si descubrimos la verdad detrás del dios de sal debes judiarlo incluso si la verdad dañe a la imagen de Morax ¿vale? puedo aceptar este arreglamento bueno, entonces ¡vamos allá! punto de teletransporte bloqueado a ver que pone aquí la escena antigua la sala interior de las ruinas las cuales no haya sido invitado vale vale tengo ganas de ver que hay aquí dentro primero aquí hay un cofre ya cofre común ojo, aquí tenemos material bueno en cuanto a minerales buen sitio me está molando la... eh, eh tenía ganas aquí de... seguro de aquí podría ir hasta un jefe puede estar bastante, bastante guay todo esto lo que digo estoy mega motivado con el juego por este tipo de misiones las legendarias creo que son un punto de inflexión total tenemos un montón de cosas que hacer en ellas y al final creo que son las misiones que más gusto de pillas porque es que son para flipar o sea, están muy top vamos a esperar ya que el amigo va aparte vale, vamos a romper un poquito esto con Billook ahí está, papá y listo y ahora seguimos golpeando cambiamos un momentito a Jhin vamos a escampar contra... no, vamos a cambiar contra Tartaglia cambiamos a Fischl a esta sacamos el buen rayito y listo esto cae en 0,2 bien pillamos el Jhin el Noctilus... noctil... noctilus... no sé ni como se dice me he olvidado completamente de cómo se llama el Jhin pero bueno, vamos a venir aquí y vamos a pillar también esto para nuestro niño hielo favorito que por cierto, lo tengo ahí con... no, sino cuatro constelaciones ya eh a él y a Raizo o sea, me encanta es lo que me ha salido en las tiradas de Buscando a Zonghi me han salido un montón pero un montón vale, por aquí tenemos el material bueno ahí está aquí tiene pinta de que habrá un cofre, ¿no? ¡ojo! ¡ojo! si es que tengo vista, eh para estas cositas luego me saltó uno superviviente pero tengo vista para algunas vale vamos a ver por aquí esto aparte me parece precioso vale, el objetivo creo que es llegar allí pero... yo digo que por aquí tiene que haber aparte de... minerales que hay un montón lo que digo si esto luego se nos queda abierto es una buena zona para farmear por lápiz, eh ¡ojo! ¡me hagan a BUS! me congelé se supone que aquí es donde estará, ¿vale? el final de esto, ¿no? a ver si aquí hay algún cochecito o algo no veo nada ya más pero bueno pues agarro no, por aquí no veo nada eso ahí sí que es un cofre, ¿no? oye, ha estado guay esta zona lo que digo es una zona de estas pequeñitas pero dices, eh hay un montón de cosas aquí ocultas y eso a mí por lo menos es una de las cosas que más me molan del juego el tema de cofres y demás y bueno, lo que digo esto cuenta para cofres de miyui, ¿no? pues ahí estamos estos son rocas que se pueden romper, ¿o no? no pensaba que sí vale, vamos por aquí sube arriba no te caigas amigo que aquí parece que está el objeto, ¿no? vale el secreto de la sal esto tiene pinta de dungeon así que vamos a ver la mazmorra que supongo que podremos probar aquí al Tito Zongli y bueno, vamos a ir con este equipo va tenía ganas de mazmorrita madre mía esta quest lo tiene todo me está flipando el tema de Zongli vale, pues aquí estamos ahora podremos probar a Zongli en su máximo de aptitud ¿están estas estatus? no estas son personas ostras bueno vamos a probar al Tito Zongli porque no está dejando no está dejando también vamos aquí lo tenemos un poco potenciado ya os lo enseñaré yo cuando lo leve porque esto se viene en la buena leveada tenemos que usar la habilidad de Zongli para subir vale bueno si hay que poner muritos de Zog para subir se usa y listo vale aquí parece que hay un tesoro ok me está flipando eh tengo que decirlo aparte es que me encanta Zongli ya lo sabéis es uno de los personajes que más interés han suscitado por mí mira esto es lleno con sal es Finalmente, después de todo ese esfuerzo, encontré un precioso hermoso. Dijo que esto es mío. Solo necesito poner el salto de fin de 1,000 o 10,000 bolsas. Puedo venderlo y hacer una fortuna. ¡Hey! ¿Cómo puedes usar un relicón de la diosa de salto para una piscina tan larga? Si Mr. Clemente quiere este salto chalice, entonces el siguiente objeto que encontramos a Miss Wanyan, según el contrato, acordé. Claro, como acordé. Pero ¿cómo puede que cualquier cosa sea más que este raro encuentro? Desde que tenemos un contrato, no es necesario para mí luchar con él. Entonces, vamos a seguir, ¿no? A ver qué encontramos ahora para nuestra amiga, ¿no? Cuando esto se abre... Me está molando, aparte, la mazmorra, eh. O sea, está bastante top. Eso sí, lo de la gente, así, me da un poco de escalofrío, tengo que decirlo. Escondido para reventar rápido escudos. ¡Fénix! Vamos por aquí. Lo que digo, flipante la mazmorra, flipante lo que hemos averiguado de la diosa de la sal. Me ha molado. Esperaba, quizás, a lo mejor, lo que digo, saber más de la historia de Stong Lee de Rex Lapid. Pero supongo que quizás en lo que queda de misión pasará como de 20, ¿no? Que al principio parecía como que no nos iban a contar nada importante y de repente empezaron a contarnos cosas muy, muy tontas. Así que simplemente creo que hay que estar atento a eso. Bueno, vamos aquí a acabar con los enemigos. Y supongo que esta puerta se nos abrirá, ¿no? Ah, vale. De nuevo, aquí habrá que usar a Stong Lee. Vamos a... Un poco mal. Ahí está. Activamos esto. Y activamos esto. Me flipa Stong Lee, me flipan los puzzles estos. Y estoy aquí súper emocionado, ¿vale? Esto aquí es... ¿Y un cofre? Vale. Por aquí. Ah, no. No puedo ahí buggear el juego, ¿no? Fail. No pasa nada. Ahora veré un poco. Vale, estamos otra vez haciendo la sal, ¿no? Aquí está el siguiente tesoro. No hay alguna manera de poder subir con Stong Lee a por el tesoro este. ¿No? No me deja. Pregunto cómo se abría el tesoro este porque no tengo ni idea, de verdad. ¡Ojo! No. 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 Madre mía, chaval. Aparte que, por cierto, de Stong Lee tengo la lanza, eh. O sea, tengo la arma de cinco estrellas, la tengo conseguida. Así que puede estar muy top. Y tengo ganas de enseñároslo. Lo que digo, intentaré ahora estos días, cuando venga, ya sabéis, el 23, o sea, mañana sale lo nuevo. Se supone. Así que yo el plan que llevo es grabarme a poder ser lo de Tartaglia Para ponerlo también mañana a la legendaria Y ya ponernos on fire con el contenido nuevo de Espina Dracón La verdad, tengo muchas ganas de estos días Te viene un poco el bichote grande Y no sé, estoy súper happy de la vida Porque de verdad que tenía muchísimas ganas De ver un poco hasta dónde llegaba en este caso todo esto Aquí vemos al jefe un poco de la mazmorra Un Fatui Climent que nos ha traicionado Y la verdad que está bien, está bien, vamos a ir a Tartaglia Se caga con los suyos Pues ya está, creo, chicos Vaya estudio arqueológico, no puedo disimular más Por suerte no bajamos la guardia Exacto, Paimón puede oler a un mentiroso a miles de distancia Oye, la señorita lo ha hecho ¿Eh? ¿Ser honesto sobre qué? ¿Eh? ¿Ser honesto sobre qué? Y no puedo reconocer nada más ¿Sabes? ¿Cómo se acuerdan? las legendas sobre el diablo de Salt, que mencionaste en la Gala de Pearl, se desplazó entre generaciones en hall de Yin Yuan. Ok, eso es suficiente. Señor, eres un hombre de gran conocimiento y talentos. Me parece que hubiera derecho a buscar a ti, una vez que me agarré mi honra. Tú es correcto, no soy un arqueología de arqueología. Como nuestros ancestros eran los que protegidos por el diablo de Salt, todos esos años. Hace unos años, cuando la guerra de la arcón engulfó la tierra en un caos. Durante la guerra, Morax ha asesinado a nuestro diablo por la envidia por su poder. Nos dejó solos y perdidos en el mundo. Nos... nos odiamos a él. Pero esto es Lila de Morax, después de todo. Entonces, busco la prueba de la violencia de Morax. Él tiene sangre en sus manos y la crueldad en su corazón. Nos acordamos con un contrato, que nos enfrentaremos la verdad, ¿no? ¿No, señor Zhongli? Deberías averiguar esta historia, muy bien. Naturalmente, por supuesto. Pero tengo que añadirle, Lila no es Lila de Morax. Esto es Lila, ven conmigo. Todas las respuestas que buscas están detrás. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa ahora. Se abre esta puerta. Yo lo que digo, aquí hay un cofre que no sé cómo coger. Así que... Como no sea por aquí... Por aquí es, ¿no? Vale. Y yo volviéndome loco, muestro. Jeje. Claro, lo quería coger antes de ahora. Vale, este ya lo tenemos. Vamos a ver qué ocurre por aquí. De todos modos, lo que digo, yo creo que la diosa esta de la sal tampoco tenía que ser muy buena cuando ha matado a los que se supone que son sus siervos. Ahora veremos un poquito cómo va esto, pero bueno, parece que hay que ir hacia allá. Y ahí tenemos que usar el poder geo, ¿no? Ya, ya, sí. Hasta ahí llego de que tengo que poner... Aquí está. Tengo que ponerlo aquí. Tengo que subirme. La he liado. La he liado a nivel dios. Un momentito. Un momentito. ¡Reset! Vale, está. Reset. Dadme un momentito. Había un fallo técnico y es que en vez de subirme al dextor se me ha cruzado y se me ha metido por el hueco y la he liado, básicamente. Vale. A ver. Parece... El puzzle parece bastante sencillo. No tiene ninguna complicación. Así que no preocuparse. Básicamente hay que coger... Metemos aquí el pilar y escalamos el pilar. Con cuidado, ¿vale? Para que no pase lo que me acaba de pasar aquí. Venimos aquí. Podremos coger el bonito cofre. Ahí estamos. Perfectísimo. Y ahora pues básicamente tenemos aquí que usar la consonancia, ¿no es? Ahí está. Todo abierto. Activamos esto. Vamos a cambiar de montaje para aprovechar para curar aquí al amigo Zongli. Vamos a sacar a Filch. Venimos a Tartaglia. Voy con el arco ahí para jugar con él. Cambiamos las espadas. Vamos. 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 Vamos a romper el escudo y luego ya nos encargamos rápido. Ya tenéis Claymore. El que tengáis. Que venga aquí a darle duro al amiguito. Vamos a romperle hasta lo del suelo. Y le destrozamos poco a poco el escudo. La verdad que tengo que decir que me está flipando de esta historia de Rex Lapis. También es verdad que soy muy fan de Zongli. Probablemente lo que digo sea de los personajes que más interés me han generado junto a Diluc del juego. Y la historia de Zongli es que es lo que digo. El saber que es Rex Lapis y todo eso hay que decir que es algo que mola bastante, ¿no? Así que ya sabéis, nosotros vamos a ir a full. Vamos ahora a coserlo con Jean fuerte. Cambiamos un momentito a Diluc. Lo vamos reventando. Cambiamos a Tartaglia. Y listo. Aquí parece que está otro de los tesoros, ¿no? O sea, hay más enemigos. Hay, le he quitado el... Pero quiero quitarle los escudos primero. Vamos por aquí. Un escudito menos. Vamos a intentar quitar aquí el escudo. Ah, ya. Aún la liaré. Vamos allá. Cambiamos a Jean. Cuidamos. Por fin. Vale. Cambiamos a Tartaglia. Ya simplemente a cuerpo a cuerpo y listo. A ver ahora. Nos salió. vale y aquí tenemos el tesoro no? a ver qué pasa ahora parece una espada o la daga no? si podemos reparar la espada, entonces podemos mostrarle al mundo el poder poder del dios de salto dos pedazos de espada rompido desde una perspectiva arqueológica, estos son dos reliquios separados según el contrato, solo puedes aclarar uno pero, ¿por qué? estábamos alternando aclaraciones a tesoro, es verdad, pero Clemente no es más aquí sí, pero el único objeto por aclaración, todavía mantiene la verdad esta lógica eh, Zhongli, no parece tener más intenciones, ¿por qué no le dejas pasar por esta vez? cuando hay un contrato, nada puede ser permitido deslizar si el contrato no está seguido, entonces está rompido no, si solo tomo una mitad, entonces no puede ser reparado y el poder del dios de salto no puede ser restaurado, no importa qué creo que le está intentando dar una lección creo que le está intentando dar una lección entonces ya has decidido hmmm entonces hay un precio para pagar por rompiendo el contrato ¿Zongli? no le puedes pegar a una mujer ooooh, por fin ¿qué? me encanta Tomli me encanta Tomli diría que el dios de salto Havria no era el poder no era el poder del dios de salto no era el poder del dios de salto ¿Qué? No. 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 No, eso no es verdad. Eso no puede ser verdad. Estás tratando de testar mi confianza en el Dios de Salt. Como dije antes, solo estoy explicando las facturas. Preposterous, eres un seguidor de Morax. No te intentes me equivocar. Creo que fue demasiado para ella. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Me está flipando porque es lo que digo. Está muy bien elaborada toda la historia, toda la trama realmente es bien. Y yo creo que aquí podemos ver un poco también que yo creo que esta Diosa era mala, ¿no? Porque esta gente eran sus súbditos y están muertos convertidos en sal. Llávanme loco, pero creo que ella ha tenido algo que ver. Vamos a coger la papa y vamos a venir por aquí. A ver qué encontramos. Vale, eso es por lo de antes, ¿no? Hay que venir por aquí, ¿no? Es que yo creo que la mala era la de la sal, en plan... Vamos a ver qué pasa ahora. Pero flipante la quest, ¿eh? Me flipa, me flipa, me encanta. ¿Qué son todos estos? ¿Qué viven? ¿Qué viven? ¿Qué viven? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a hacer? Me encanta Rex Lapis, es que es brutal, Zongli, ¿eh? Lo que está detrás de esta puerta, te mostrará todo lo que sucedió en el tiempo. ¿Vale? A ver qué pasa. Me da miedo, ¿eh? Lo que podamos ver aquí. Os lo digo en serio. Me da verdadero miedo. Es que es gente intentando huir de la diosa, creo yo, ¿eh? Espera, este no es el que portaría la espada, ¿qué lo...? ¡La mató un devoto! Esto es la escena del crimen. Havria disipó, dejando nada pero estos tracos de sal. Los momentos de morir han sido vaciados en tiempo, hasta este día. Flipando. La historia continúa. Algunos de sus personas se han sabido, al final, que este gentil, gentil, pero maldito dios no podía proteger a nadie en el tiempo de guerra. La guerra de la arcana fue cruel y extremo. En vez de consiguirla a la agonia de la derrota, pensaban que quizás sería mejor darla una rápida liberación. Pero entonces, ¿qué son estas estatuas? La gente que la adoraba. No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Lleua, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here. To break the sword and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart. Buah, brutal. Por si lo estás viendo, es verdad. Pobrecita. No se da cuenta de la realidad, pero bueno. Guau, esta vez Tongli no tuvo nada de piedad. Este es el precio que debía pagar. Pero no lo llamaría una cosa malo. A ver con la forma de que apareció, me miedo que ella se luchará por un tiempo. Pero incluso si no se puede escapar de esa lucha inmediatamente, simplemente reconocer que la verdad es suficiente suficiente para ahora. Parece como si conocieras a la diosa de la sal. De verdad. En años pasos, Havria's historia sirve como una warner para mí. La fe en un dios que ya ha pasado algún día la gente de Liyu lo entenderá. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer ahora allí, Tongli? ¿Vale? Pues nada, vamos a pillar aquí el buen cofre. Bueno, hemos pillado objetitos buenos, experiencia chula. Y bueno, hemos visto... Yo creo que una historia súper guapa, tengo que decirlo. Me ha flipado en colores. O sea, no sé, realmente creo que cada una de las legendarias de este juego las han diseñado con un mimo increíble y eso al final es lo que vemos, ¿no? Cuando lo jugamos, lo disfrutamos, la cosa está flipantemente bien. Está bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, pues parece que estamos aquí Ahora yo diría que lo que habrá que hacer es Literalmente tirar el teleport Así que vamos al mapa Y bueno, tenemos esta zona abierta Esto ya se habrá quedado descubierto para siempre Por cierto, aquí como se ve el espina dragón de guay Y bueno, ya sabéis, siguiente objetivo Volvemos aquí, vamos a teletransportarnos aquí Para acercarnos lo más posible Y bueno, tenemos que subir para arriba, ya sabéis Vamos a venir por el lateral este Creo que es lo más fácil para subir por allí Y que haya menos problema de cara a la subida Vamos un poquito a esperar a que se nos recargue Ahí está Ya sabéis que esta zona es un poco complicada para subir Y podéis realmente engancharos en un montón de cosas Así que cuidadito Os recomiendo lo que digo, que vengáis por aquí, por ejemplo Para ir pillando más rápido la subida Yo creo que es lo más fácil venir por detrás, ¿vale? O sea, literalmente es donde menos problemas deberíais de tener Aún así, lo que digo, pueden saltar combates Que os puedan dificultar un poquito el ascenso Y por ello tendréis que tener cuidado con los enemigos Podéis acabar con ellos O bien, lo que digo, ir colocándonos en esta cara de la montaña Yo os recomiendo que hagáis con la stamina prácticamente a tope Porque aunque tengáis pequeños sitios en los que podáis parar Hay algunos otros en los que, como podéis ver Esto se vuelve un poco locura, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta Porque, lo que digo, yo creo que realmente esta parte tiene su complicación Vamos a intentar aquí, lo que digo Hay que buscar esta roca de por aquí Muy bien Aquí podemos ahora más o menos seguir subiendo Estas montañas porque me las conozco de memoria Porque cuando vi que era lo de Rex Lápiz Me flipé y dije, voy a explorarla Y así me ha venido de bien O sea, que saber dónde están las zonas en las que puedo caer Es bien, creedme ¿Veis? Aquí por ejemplo hay otra Aquí simplemente ahora recargamos la stamina un poquito Y ya con esto podemos subir a este checkpoint Que es el importante Porque de aquí venimos aquí Subimos aquí, cogemos los huevos Y aquí parece que tenemos algo importante A ver Gran Spa Surcacielos La cogemos Ok, parece que esto tenemos que reventarlos, ¿no? ¡Fuénix! Me acabo de congelar, literal Mira, qué rabia da cuando Se te juntan los elementos de aquí de bestia ¡Ey! ¡Hame! ¡Hame un momento, porfa! Vale, ahí está Voy a sacar No está dejando de hacer nada, tío De verdad Flipando Vamos a intentar No paras de congelarme Me la lían Ahí está Reventamos a los enemigos Sacamos un montadillo ¡Qué pesadilla, ¿no? Un poquito de esto, a ver Con este primero Es que los que más molestan son realmente los de hielo Por lo que estáis viendo Se ponen así en ese plan Y claro, le he puesto bastante Cuando combina Ahí está, tío Me flipa Nada Me acabo de quitar Lo que habéis visto 8.000 Me acaban de reventar Nada Son niveles 70, eh Ojo, no es que sean complicados Es que se les va la olla Literalmente Con las combinaciones del hielo Y pues te revientan a cualquier personaje Básicamente ¿Por qué se ha quitado los enemigos? Vamos a ver Me acaba de cambiar Tartaglia Ya me la están liando Nada, tío Voy a Me está ¡Qué rabia! Nada Es que Lo que digo Dos bichos de estos de hielo Como te enganchen El final es absurdo Me está dando mucha rabia Vamos allá Vale, ya tenemos a uno Con uno Con que me carga uno Ya bastará Así que vamos allá Vamos a soltar de todo Incluido esto Para poder Muy bien Cuentar el curarnos Porque me han reventado Literal, eh Y son fáciles No lo digo No hay problema El problema es cuando Me enganchan con lo de hielo Que te cogen entre dos Y no te dejan literalmente Ni interactuar O sea Esos puntos Son complicados Ahí está Nos lo cargamos muy bien Queda todavía el otro Eso se ha puesto en Zona De verdad Qué rabia, tío A ver O sea Vale, vamos a tumbar Tienen las rocas Casi no le puedo golpear Pero bueno Ya caerá Venga Vamos a arco, tío Ya está No hay otro Tartable Con el arco Cambiamos este momento Y ya está Si se os engancha así Lo que digo A veces La zona es complicada Y nos la pueden guiar bastante Pero bueno Vamos a por ellos Muy bien Ya están Con esto abrimos el cofre de arriba Vamos a coger todas las buenas recompensas Y ya que estábamos aquí Pues bueno Hablaremos ya por fin Con Rex Lapis Que estará en la cima esperando Vamos a ir por aquí Ya sabéis Ahora al lado de la espada Esos cacieros Que hemos cogido Que es un arma Que está siempre aquí La primera vez que lleguemos Tenemos todo esto aquí Que viene bien Porque es incluso Puntos de talento Así que Bastante, bastante guay Y ahí arriba por cierto Tenemos una Nemo De estos De fuego Vale Vamos a coger los huevos Literalmente la pelea Más complicada No ha sido eso Y no ha sido lo de la espada El reto es Pero bueno Todo lo que sea Coger cofres en Liyu También está muy fuerte Y muy top Así que vamos a ver Qué pasa aquí arriba Vale, aquí Lo primero que tenemos que hacer es Necesito un momentito al prota Necesito un momentito al prota Vamos un momentito Para sacar aquí A ver Vamos allá Vale Vale, ahora venimos aquí Y Lo cogemos Perfecto Hablamos ya con el tito Zong Li Hei, hei bro Hablamos ya con el tito Hablamos ya con el tito ¿Entonces que quieres que hagamos? ¿Entonces qué quieres que hagamos? No no le cuts Algo Que Mormón 冷ó No Su Zong Li Entonces por eso querías que te acompañáramos, ¿vale? Me ha gustado No sé, parece una gran carga A mí me mola ¿Eh? ¿Por qué tenemos que arrojarnos al mar? Ya sabéis, Osyal, que lo derrotamos en la campaña En el U.E. Me ha molado, me ha molado Thousands of years ago The Adepti and I fought against the turmoil That plagued every corner of this land Guayan stone forest Where I sealed many gods with my spears After so long Pedazo final de misión la jacaria, ¿eh? Tengo que decir que es preciosa esta historia de Zong Li Me ha sorprendido, ¿eh? Muchísimo, además Muchísimo, además Ha sido muy top Y a mí por lo menos me ha dejado flipando, ¿vale? O sea, de verdad Me ha gustado muchísimo Ya por último Voy a ver si han puesto el banner nuevo, ¿vale? A ver, un momentito Vamos a ver el gacha A lo mejor no hay nada ahora de momento A ver Vale, solo estaría aquí el de Keqing, ¿no? Bueno, a ver Voy a tirarme Voy a hacer la de tirarme un deseo ¿Vale? Igual que hemos empezado aquí el gameplay Igual voy a tirarme uno A ver qué sale Ya os digo No va a salir un 5 estrellas, obviamente Pero bueno Lo que digo Sería... Ahí estamos Muy bien Un bonito arco De cuervo Pues nada, digo Ya no me la voy a jugar más Que ya la he liado bastante Ya he tenido toda la suerte de hoy Y bueno, espero que os haya gustado Que la hayáis pasado en grande Espero que os haya molado Ya os lo digo Próximos vídeos Vendremos con lo de la historia de Tartaglia Y ya continuaremos con todo lo de la actualización Mañana voy a intentar eso Grabar principalmente Lo del tema de Tartaglia A ver si puedo Para que también traeroslo Y ya así Pues nos ponemos ya Con el contenido de la actualización Que no sé a qué hora saldrá exactamente Pero pinta genial Si os ha gustado el vídeo Como siempre Aporread el botón de like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!